Los soldados de Freezer que sobrevivieron escaparían. Deberían de ir directo al emperador del mal para darle la noticia. No puede ser que un Saiyajin esté con vida, esto es demasiado, diría el soldado frustrado. Mientras tanto, Goku llegaría con su abuelo. Estaba usando un bastón porque ya estaba muy anciano. Abuelito, ¿sabes lo que son los Saiyajins? Preguntaría Goku. ¿Saiyajins? Diría Son Gohan confundido. No, no he escuchado nada al respecto. ¿Y de alguno llamado Freezer? Preguntaría Goku. No, no lo conozco, diría Son Gohan. Hijo, cuéntame qué pasó. No lo creerás, diría Goku. Goku le contaría sobre su encuentro con los soldados de Freezer y lo poco que habló con ellos. Dado eso, Son Gohan debería de contarle la verdad o por lo menos lo poco que sabía sobre él. Son Gohan llevaría a Goku al monte de los cinco picos donde lo encontró de bebé. Es aquí, diría Son Gohan. Vaya con que vine del cielo, diría Goku asombrado. Del espacio, hijo. Del espacio. Seguramente vengas de otro planeta, diría Son Gohan. Por lo que me cuentas, tu familia debió de enviarte hasta aquí, antes de que tu planeta natal fuese destruido. Cielos, qué locura. Ahora resulta ser que soy un intraterrestre, diría Goku. Eh, Goku, se dice extraterrestre. Diría Son Gohan. Sí, eso. Diría Goku entre risas. No puedo ayudarte mucho y, siendo sincero, no sé con quién puedes averiguar algo al respecto. Diría Son Gohan. Lamento no haberte dicho la verdad desde el principio. Es que tampoco sabía cuál era la verdad. No te preocupes, no tenías mucho que decirme. Diría Goku. Oye, saldré de viaje. Quiero averiguar eso del planeta Vegeta y las demás cosas. Prométeme que te cuidarás. Claro, Goku. Ten mucha suerte. Diría Son Gohan. Momentos más tarde, vemos a Goku llegar al laboratorio de Bulma, ya que le pediría su ayuda. Hola, Bulma. Saludaría a Goku. Goku, hace mucho tiempo que no te veo por aquí. Diría Bulma. Imagino que vienes a visitarme o quizás a proponerme matrimonio. ¿Qué? No, no, nada de eso. Quiero saber si tienes idea de planetas y esas cosas. Diría Goku. Oh, de eso se trata. Diría Bulma de mal humor, ya que siempre estuvo interesada en Goku. Pero este no le daba importancia. ¿Qué es lo que quieres saber? Goku le daría los detalles de los visitantes a la Tierra. Le daría la poca información que tenía. Cielos, así que eres de otro planeta. Diría Bulma. Ahora entiendo por qué tu cola. Pensé que te llamaría más la atención el hecho de que me transforme en un simio gigante. Diría Goku. Bueno, supongo que tiene que ver. Diría Bulma. Déjame investigar un poco. Puedo llevarte a donde me encontró mi abuelito. Hay una nave allí. Diría Goku. ¿Una nave? Diría Bulma emocionada. Por favor, llévame. Quiero verla toda. Si quieres que te la muestre, te la muestro. Diría Goku. ¿Es muy grande? Bueno, no sé. Depende de lo que estés acostumbrada a ver, como grande. Diría Goku. Entonces quiero verla ahora. Diría Bulma. Goku y Bulma irían hacia donde estaba la nave en que había llegado Goku. Cielos, ¿con qué es esto? Diría Bulma. Mi abuelito dice que me encontró aquí. Diría Goku. Oh, ¿puedes averiguar de dónde viene y esas cosas? Solo dame algunos días. Necesito descifrar su tecnología. De seguro podré averiguar todo lo que pueda. Diría Bulma. Al otro día, los soldados de Freezer le darían la noticia al emperador del mal. Freezer quedaría atento a lo que había escuchado. ¿Están seguros que es un Saiyajin? Preguntaría Freezer seriamente. Era como un humano, pero con cola. Diría uno de los soldados. Como la raza de Reckon. Oh, entiendo. Diría Freezer. Ahora que mencionas a Reckon, enviaré a las fuerzas especiales Ginyu. Creo que son los más indicados. Amo Freezer, por favor, discúlpenos por fallar. Ese sujeto es realmente fuerte. Mató a dos de nosotros de un solo golpe. Diría el soldado. ¿De un solo golpe? Diría Freezer. No hay problema, pero no esperen a que les pague algo porque no consiguieron nada. Freezer se contactaría con las fuerzas especiales Ginyu. Les daría órdenes de conquistar el planeta Tierra. A las mismas fuerzas especiales Ginyu, les parecería extraño que Freezer les diera una orden como esa, ya que ellos solo eran solicitados para casos complejos. Me pregunto qué habrá pasado para que nos envíe hasta allí. Diría el Capitán Ginyu. Por lo que sé, la Tierra es un planeta rico en recursos, pero no lejano. No vale mucho dinero. Diría Giz. ¿Creen que Freezer quiera destruir el planeta con nosotros dentro? Diría Gordo. El Gran Freezer jamás haría algo tan cruel como eso. Si nos envió hasta allí, de seguro tiene sus razones. Diría el Capitán Ginyu. Solo nos queda ir y averiguar de qué se trata. Diría Borter. Sea lo que sea, debe ser algo grande. Las fuerzas especiales Ginyu viajarían directo a la Tierra, mientras que Bulma lograría obtener algo de la información sobre la nave. Bueno, no es mucho, pero algo averigüé. Diría Bulma. Parece que tu nombre era Kakaroto. Y vienes de un planeta llamado Vegita, donde sus razas son Saiyajins. Diría Bulma. ¿Kakaroto? Diría Goku. Goku quedaría en shock por un momento al escuchar su verdadero nombre. Tendría una pequeña visión del pasado. Recordaría como Bardock y Ginyu lo llamarían por su nombre, Kakaroto. ¿Goku te encuentras bien? Preguntaría Bulma. Yo... Diría Goku. No lo sé. Goku caería desmayado. Bulma trataría de atenderlo, pero este no despertaría tan fácilmente. Goku tendría un sueño donde sería revelado lo que había pasado. Recordaría cómo derrotó a uno de los soldados de Freezer. Vería a su padre, quien era idéntico a él, además de su madre, Ginyu. Mamá. Papá. Llamaría a Goku. Pero sus padres no contestarían. Goku seguiría insistente en hablar con ellos, pero se vería a sí mismo de pequeño entrar a la cápsula. Luego escucharía las palabras de su madre cuando ésta le prometió que se volverían a ver. Goku se despertaría agitado. Goku, cielo santo, al fin despiertas. Diría Bulma. ¡Freezer! Diría Goku. ¿Qué pasó? Ni siquiera te hablé de él. Diría Bulma. Freezer es la persona que es responsable de todo esto. Diría Goku. Sí, bueno, sobre él... Diría Bulma. Bulma le daría todos los detalles que tenía sobre la organización de Freezer. Aunque no era mucho, al menos llegaría a saber que Freezer era el líder de una organización que saqueaba planetas para venderlos. Goku estaba realmente furioso. Quería cobrar venganza a toda costa. ¡Tengo que matar a ese maldito! Diría Goku furioso. Goku, yo sé que eres un sujeto increíblemente fuerte y que derrotas a todos de un solo golpe. Diría Bulma algo apagada. Pero según esto, Freezer es el ser más poderoso del universo. No me interesa. Si es el responsable de la destrucción del planeta Vegeta, merece pagar por lo que hizo. Diría Goku. El cabello de Goku comenzaría a flamear mientras el laboratorio de Bulma temblaría. Goku, contrólate. Me vas a derrumbar el laboratorio. Diría Bulma. Necesito una nave. Tengo que buscar a Freezer sea donde sea que esté. Diría Goku decidido. Espera. No es tan fácil como parece. Diría Bulma. Vamos Bulma, tú eres una mujer inteligente. Sabes de todas esas cosas. Diría Goku. Goku, por favor, tranquilízate. Diría Bulma al apoyar las manos sobre el rostro de Goku. Entiendo que estés molesto, pero de esta manera no conseguirás nada. Necesito algo de tiempo para poder solucionarlo. Está bien. Diría Goku al calmarse. Al otro día, la nave de las Fuerzas Especiales Guiño llegaría a la Tierra. Goku sentiría al instante el Ki de los Cinco. Cielos. Esas presencias son de las más poderosas que sentí hasta ahora. Diría Goku. Goku saldría al instante en búsqueda de ellos, mientras que las Fuerzas Especiales Guiño aparecerían en el planeta Tierra. No se ve muy peligroso. Parece un planeta tranquilo y sin ejército. Diría Geese. Es extraño. Deberemos de buscar a alguien poderoso. Quizás sea por eso que nos llamaron. Diría el Capitán Guiño. De pronto los radares de todos se activarían, pero a los pocos segundos se estallarían. ¿Qué demonios? Diría Geese aterrado. ¿Cómo es posible que alguien tenga el poder suficiente como para destruir nuestros radares? Diría el Capitán Guiño. Tiene que ser un error, de seguro. Es un truco de alguien con tecnología avanzada. Diría Geese. Luego Goku llegaría. Al aterrizar, crearía un gran viento. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Goku. ¡Ese debe ser el sujeto que rompió el radar! Diría Gordo aterrado. Hice una pregunta y quiero que la contesten. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Goku. Ten cuidado como nos hablas. Somos las Fuerzas Especiales Guiño. Diría Geese. Cada uno de los integrantes de las Fuerzas Especiales Guiño comenzarían a bailar realizando su típico saludo. Goku quedaría realmente incómodo por la escena tan patética que acababa de presenciar. Eso fue... innecesario. Diría Goku. Oye, ¿qué te pasa? Preguntaría Burtar. Me están haciendo perder el tiempo con esos bailes patéticos. Digan si vienen de parte de Freezer o no. Diría Goku. Goku por un momento vería imágenes del pasado reconociendo así los uniformes de ellos. ¿Ustedes? Diría Goku con una extraña expresión. Venimos a acabar con este planeta, así que será mejor que te rindas. Diría Recon. No. Acaba de burlarse de nuestros majestuosos pasos, así que merece morir por ello. Diría el Capitán Guiño. Eso no se lo creen ni ustedes. Diría Goku. ¿Cómo te atreves? Diría Geese furioso. Geese se lanzaría con todo hacia Goku, pero antes de llegar a él recibiría un golpe de puño en su rostro que lo haría retroceder. Maldición, eres un maldito. Diría Geese. Oigan, yo no vi que se moviera. Diría Recon. Yo lo pude ver. Eso fue muy rápido. Diría Berter. No hay manera que alguien como yo, el guerrero más rápido del universo, no lo haya visto. ¿Rápido? Diría Goku. Ahora verás. Diría Berter. Berter correría alrededor de Goku a gran velocidad, tan así que el resto de los integrantes no podrían seguirle al ritmo. Pero de la nada, Goku iría por Berter y lo sujetaría del cuello como si nada. No es cierto. Diría Berter aterrado. ¿Dónde está Freezer? Preguntaría Goku seriamente. Este sujeto es más fuerte de lo que parece. Diría el Capitán Ginyu. Goku arrojaría lejos a Berter. Este rodaría por el suelo a varios metros. Todos, ataquen al mismo tiempo. Diría el Capitán Ginyu. Entre los cinco lanzarían todos los ataques de ki que podrían hacer a Goku. Este se quedaría en su posición, pero se movería lo justo y necesario esquivando cada uno de los ataques. Tras varios segundos de intentos, las fuerzas especiales Ginyu se darían cuenta que Goku no era rival para ellos. ¡No puede ser! Diría el Capitán Ginyu furioso. Un momento, es un Saiyajin. Diría Geese. No es posible, ellos murieron en el planeta Vegeta. Diría Berter. Ese es el tema que a mí me interesa. Diría Goku. Me dirán que saben de mi raza o los destruiré. ¿Los Saiyajins son la única raza que tiene cola? Preguntaría Geese. Bueno, creo que sí. Diría Gordo. Ahora entiendo por qué Freezer nos envió hasta aquí. Diría el Capitán Ginyu. Goku llegaría a Gordo con una patada tan fuerte que le arrancaría la cabeza. ¡No puede ser! Diría la cabeza de Gordo. ¡Gurdo! Diría Geese. Goku lanzaría una bola de ki hacia la cabeza de Gordo. Hablen, o les pasará lo mismo a ustedes. Diría Goku. Estamos en problemas. Diría Geese. No tan rápido. Tengo un plan. El Capitán Ginyu diría eso mientras que sonreiría seguramente por el plan que se le había ocurrido en ese momento. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku asesinó a Gordo? ¿Acaso Goku eliminará al resto de las Fuerzas Especiales Ginyu? Y también, ¿cuál será el plan del Capitán Ginyu? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la segunda parte de esta teoría de Goku nace con el Ultra Instinto Dominado. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video debe llegar a 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!